Hola, hola, soy Tomás y hoy les quería hablar de la experiencia de buscar trabajo en Alemania, pero específicamente de la entrevista de trabajo. Das Vorstellungsgespräch. Sí, muy importante. Siempre es algo que pone a uno un poco nervioso y más si uno no va a hablar en su idioma natal. Eso es normal. Pero, ¿qué podemos hacer? Primero, escribir preguntas importantes que podamos tener. Estoy asumiendo que la entrevista va a ser en alemán. También no les puedo dar un guión sobre qué decir porque claro, depende del trabajo al que estén aplicando. Pero hay cosas que como extranjeros les van a preguntar, van a ser curiosos sobre por qué están en Alemania, sobre cómo llegaron a Alemania. Y algo que debe quedar muy, muy claro es que tienen permiso para trabajar en Alemania, ¿sí? Que tienen permiso para vivir y trabajar. Si le preguntan sobre eso, no permitan que eso quede en dudas. No respondan, sí, sí, tengo el permiso. Digan, ¿qué tipo de permiso? ¿Por qué lo tienen? Todo eso debe estar claro. Pero, un buen consejo antes de ir a una entrevista de trabajo, no hagan como yo. No se pongan a filmar un video en la calle, sino que concéntrense en lo que tienen que decir, cómo va a ser todo, prepárense bien. ¿Pueden practicar con algún amigo o amiga que tengan que hable alemán? ¿Qué les puede ayudar con eso? Hay algunas cosas que por lógica se la tienen que decir en la entrevista, pero a lo mejor, no sé, se les pasa al que les entrevista. El Ansprechpartner, ¿sí? Que es la persona encargada de entrevistarlos. ¿Puede ser más de una persona? En caso de que a ustedes no les quede claro en la entrevista, hay cosas que pueden preguntar. Por ejemplo, ¿si pagan horas extras? ¿Cuántos días de vacaciones les toca? El horario de trabajo, ¿a qué hora empiezan? ¿A qué hora terminan? Esos detalles que como digo, por lógica se lo van a explicar, pero son cosas que pueden preguntar en caso de que no esté claro para ustedes. Ya estoy llegando a mi entrevista, así que bueno, luego les digo cómo me fue. Deséenme suerte. Pero, pero, algo muy importante que no se puede olvidar y es el salario, das Gehalt. Esa es una pregunta típica en una entrevista de trabajo en alemán. Gehaltsvorstellung, como qué salario ustedes se imaginan, qué sueldo se imaginan. Digo, si es un trabajo como un restaurante, una tienda, cosas así, le van a decir lo que pagan por hora y ya. O si es un mini job que tienen en Alemania, esos mini trabajos tienen una base de unos 450 euros y eso es y punto. Pero cuando es un trabajo o una posición más así, un poco más elevada, van a negociar el salario. Esto tiene arma de, eso es como un arma de doble filo. Porque para eso tienen que investigar en su área, en su campo, su carrera, cuánto es el salario dependiendo de la experiencia que ustedes tengan. Porque si ustedes, por ejemplo, claro, el que les va a contratar les conviene no pagar mucho. Pero él también quiere saber, o ella también quiere saber, si tú sabes cómo está el mercado en tu carrera. Cómo está el mercado en Alemania. Entonces, si tú pides un salario que es demasiado bajo, la persona que te entrevista va a entender como que, mmm, tú no sabes cuánto es que se gana aquí por tu posición. Entonces ya eso se ve mal. Y también si pides uno muy alto, ¿sí? Entonces hay que ver, hay que investigar eso bien para uno pedir un salario que vaya de acuerdo con lo que uno, con lo que uno puede ganar. Y claro, ya se negocia un poco. Todo depende. Pero hay que tener, antes de tú ir a una entrevista de trabajo en Alemania, ya tienes que tener una idea de cuánto tú quieres ganar y de cómo está tu mercado en Alemania. Y nada, eso era. Continuamos con la aclaración. Importante. Muy bien, la entrevista terminó. Fue relajada, me gustó mucho. Habían varios entrevistadores. Y algo importante, sí, repitiendo cosas que le dije anteriormente, tiene que estar claro que ustedes planean quedarse en Alemania. ¿Sí? Porque nadie va a contratar una persona que no está segura si quiere quedarse en el país. Y también que ustedes tienen permiso para trabajar en Alemania. Y como les dije también, sí, van a preguntarles su historia de por qué viven en Alemania. Traten todo de, aunque estén hablando de cosas de su país, traten de traer el tema siempre a Alemania. ¿Qué les gusta? ¿Por qué están aquí? Y lo más importante, cualquier experiencia laboral relacionada con el trabajo al cual ustedes están aplicando, cualquier experiencia laboral en Alemania es importante. Porque al final lo que más les interesa a las empresas de aquí es que ustedes han aprendido en Alemania. O también cursos o estudios que hayan hecho en Alemania son muy… valen mucho, ¿sí? Eso es muy importante. Y bueno, todo es un proceso, ¿sí? Cuando uno aplica un trabajo para que a veces lo entrevistan por teléfono primero, luego los invitan personalmente, luego les van a dejar saber… Todo es, sí, toma su tiempo, no se desesperen, pero lo mejor es la práctica, ¿sí? Mientras más entrevistas de trabajo uno vaya en alemán, menos nervioso se pone, más se dan cuenta de las cosas que les preguntan. Y nada, al fin y al cabo, yo sé que es un momento en el que uno se pone nervioso, pero no es nada del otro mundo. Al final son seres humanos, los alemanes son muy educados y muy amables también. Entonces, nada, espero… eso es todo por hoy. Espero que el video les sea útil y les anime a buscar trabajo en Alemania o cuando estén en esta situación. Tal vez en el futuro puedo hacer más videos sobre el tema u otros temas de la vida aquí. Muchas gracias por escucharme, vielen Dank. Ánimo con la entrevista, ¿sí? No dejen que los nervios les hagan salir mal, ¿sí? No piensen en eso, sean naturales. Y si no entienden algo, díganle, se disculpan, entschuldigung. ¿Podrías repetir? No pasa nada, ¿sí? En Facebook me encuentras como spanishmitthomas y en Instagram como tomasderprofe. Y… adiós. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!